Muy bien, yo también muy brevemente voy a dar las gracias porque esta es la novena convocatoria de este seminario y yo he estado nueve veces y pienso estar otras muchas, Jaime. Jaime, otras muchas pensamos estar. Gracias, Jaime. Lo que pasa es introducción, leo textualmente, introducción de la innovación en el sistema sanitario, situación actual y perspectivas de futuro. Estamos hablando del presente y del futuro en un momento en el que todo, sobre todo, gravita una crisis que es una crisis real, eso es incuestionable, pero al tiempo es una crisis que sirve también de excusa para muchas cosas. Al decir excusa me refiero a lo que justifica no hacer cosas o lo que justifica recortarlas o lo que justifica todo eso que sabemos todos. Y entonces, muy brevemente, busqué varias citas, que voy a leer citas textuales, de en principio tres referencias en tres tiempos de crisis y enunciadas por tres personas que en su momento eran referentes, eran entonces y lo siguen siendo hoy. Tres momentos de crisis después de las dos guerras mundiales, la crisis profunda del 95, que pasó para muchos desapercibida, pero fue una crisis enorme, estamos hablando antes del crack del 29, o sea, en definitiva, tres momentos, no sé si tan graves, bueno, por supuesto el crack del 29 tan grave como el actual y después la segunda guerra mundial también, al menos tan graves como los de hoy. Y voy a hablar de tres, dos filósofos y una científico. Bertrand Russell, como sabéis, científico, filósofo, por supuesto, persona enormemente pragmática, y dijo textualmente, quien no innova no solo no avanza sino que se detiene, muere y consecuentemente se pudre. Con esa contundencia Bertrand Russell después de la segunda guerra mundial. Popper, nos vamos a Alemania, crisis bestial, la Universidad Humboldt amenaza incluso la posibilidad de tener que cerrar después, o sea, no poder reabrir después de la segunda guerra mundial. Popper dijo, una sociedad desarrollada tiene la obligación ética y moral de investigar, no hacerlo es prácticamente un delito. Francia, unos años más para aquí, Marie Curie, como sabéis, dos veces premio Nobel, científica, textualmente dejó escrito, solo la ignorancia, cuando no el interés individual inaceptable, permite a quien toma decisiones de calado público mirar a tan corto plazo que desprecie la investigación. Yo creo que esto es, insisto, son tres personas en tres momentos críticos cuando pronuncian estas frases y deberían hacernos pensar, porque si consideramos para unas cosas que son referentes, deberíamos considerarlas para otras. Y ya me vengo para aquí, muy para aquí. El viernes pasado estrenaron una película muy, muy interesante sobre Hannah Arendt, la filósofo judía y la que intervino en el juicio de Eisman. Es una película muy recomendable, está estrenada, están proyectándola en España. Hannah Arendt publicó una, como sabéis, era periodista también y era una filósofa evidentemente de referencia, y en el libro Los grandes pensadores de la humanidad hace un recuento sobre figuras a lo largo de la historia, pensadores a lo largo de la historia muy, muy distintos y de corrientes muy distintas. Y la conclusión de Hannah Arendt es, textualmente, investigar es avanzar, si no se investiga, no se avanza. Y ya para aquí, acabo con las citas, para no aburriros, Svetan Todorov, sociólogo búlgar, bueno, que ahora vive en Francia hace muchos años ya, acaba de publicar un libro muy, muy, muy interesante en donde habla de la investigación, y esa es su conclusión fundamental, como textualmente un derecho de lo público. Vulnerar la investigación, dice Svetan Todorov, en un libro publicado por Galicia Gutenberg hace apenas 20 días, vulnerar la investigación es vulnerar un derecho consustancial al ser humano. Ya no sigo, porque yo creo que queda suficientemente claro que nada justifica no investigar, y estamos en un momento, nada justifica no innovar, y estamos en un momento en que el cortoplacismo, y es una palabra que no me gusta nada, pero que hoy todo el mundo habla, todo el mundo señala, el cortoplacismo parece justificar algunos para derivar fondos que no se sabe muy bien a dónde van, de una parte, como dicen en mi pueblo, de una partija que debería estar muy claramente destinada a un ámbito que a medio plazo va a beneficiar a todos. Gracias.